Perito la puta, 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 la No quiere hablar conmigo, le molesta Le cuesta, le duele, le molesta No quiere hablar conmigo, le molesta Le cuesta, le duele, le molesta Búscame la foto con tu roca de otro No quiere hablar conmigo, le molesta Búscame la foto echándote de menos Búscame la foto echándote de menos O de mañana o enseñando los medios Búscame la foto con la mira perdida Buscándote por ahí o con la cara de otro Búscame la foto morado en tu barrio Con todos los hippies liando el trago Búscame la foto o en medio de la rap Búscame la foto del bailoteo en tu cama No quiere hablar conmigo, le molesta Le cuesta, le duele, le molesta No quiere hablar conmigo, le molesta Le cuesta, le duele, le molesta Búscame la foto, le molesta, le molesta No quiere hablar conmigo, le duele, le molesta No quiere hablar conmigo, le duele, le molesta No quiere hablar conmigo, le molesta No quiere hablar conmigo, le molesta No quiere hablar conmigo, le molesta